Tiene buena pinta Sebebebebebe, pero desde el principio por favor Wey, acabo de matar a alguien en la cafetería Y creo que alguien me vio, que les digo Desde cuando juega salmon o... Que, que es salmon o... El guapo se quita, o ya me chingé What, pero es eso De ser tan guapo De ser tan guapo Ya no quiero ser guapo A veces no nos damos cuenta cuando el amor No sonríe Todo pasa por algo, cuando dejes de buscar, aparecerá El amor llega cuando menos te lo esperas Ups Que sexy es este hombre Ay dios mio Puras pendejadas El piedras en el riñón Si elegiste la mejor carrera de todas La de... La de ser mamá Te amo Uy, uy, uy Que... ¡Extremo! Yo quiero eso, eh A TikTok No, ese es el mundo de los bellos Y yo no puedo estar ahí Ellos son felices No tienen problemas No son feos Acabo de ver a mi perro Presumir su cola Por 10 minutos Entonces pensé Wow, los perros se entretienen con cualquier pendejada Cierto, ¿eh? Cierto Luego me di cuenta De que estuve 10 minutos viendo Jejejeje Mierda mi perro Eres un tonto, muchacho Muy tonto Mientras tanto en una realidad alterna Jejeje Ojalá Ojalá Esta chica es increíble Mi amigo me pasa la tarea sin que yo se lo pida Yo Te amo Pero es lo mejor que veo pasar en la vida Y que... Y que sin ti yo no se que haría A perro con el virus Joder Tope gama, ¿no? Tumbadito en el bus Oh, Dios, no He perdido Que mal Jope Es que me da el infaldo No lo puedo creer Hay que felicitar a este novato Hermoso Tomás Y en otras noticias rato Uy ¿Ha aparecido alguien por ahí? Ay, Dios El techo La pantalla La pantalla Y la luz No. Tomando las clases A costa Hay al lado en los tres puntos Sebastián Pero Sebastián Amado Jejejejeje En casa no se puede dar clase Chale, ya la cagué, ¿verdad? Cuando te dan el libro de texto usado Y encuentras as notaciones de los estudiantes anteriores Esos son ar... ancestros Ya sabemos que se siente estar guardado de febrero a diciembre Jejejejejeje Gerardo respondió a tu historia Hermosa ¿Por qué estás tan hermosa? Tu novia más ¿Qué? ¿Qué? Ya, le ganas Jejeje Sos mi princesita Nunca te mentiría Ingresar contraseña ¿Qué? Contraseña equivocada Contraseña equivocada Reestablecer contraseña Pasa siempre Siempre pasa ¿Me pasó ayer? ¿No os digo más? No volveré a gastar mi dinero En cosas necesarias Sí, cómo no Eso que se los cree a su tía 20 minutos después Lo quiero Lo puto quiero ¿Cómo mola? Ven, hijo, ven Te amo, mi amor Bésame Mi mamá Atractiva Siempre hay gente tan comp... Mi papá Veo Pero sociable Yo Seductora con su compa Y tímido Y tímido Dios, ¿yo qué hice para merecer esto? Mi mamá Si tus amigos se matan Tú te matas Yo Las pibas Vamos al lago A relajarnos un poco Y bebernos unas bebidas Bien fresquitas Los pibes Hostia, pues mola un montón Yo quiero hacer eso Perdón Perdón Que bonito Dios juzgará Siempre me haces esto Me ahogo con mi rabia Acompáñenme a ver esta bonita historia Victoria en Amon Us Bueno, amo ser impostora Y engañar a la gente Como toda mujer Es su naturaleza Dan ganas de decirles Que le bajen de huevos No lo digas, Martín Bájale de huevos Bájale de huevos Mamá Será doctor Papá Será abogada Sin saber lo que quiero hacer en la vida Con 30 años La Gildi No puedes gastar el dinero En crear un robot gigante En esta época de crisis mundial Japón Perfecto Chequea este nuevo CD Obama Dios Es increíble Dios Como una cena en Venecia Creo que no es Venecia Es que si te ríes Vas Al infierno Cuando descargas la tarea Las clases virtuales Que asco Adiós Adiós ordenador Toda la memoria A la mierda Extraño cuando mi cerebro Entendía esto Ah, que vosotros Entendíais esto Manuel ¿Ustedes entendían? Pues sí, güey No mames Adivine quién le compró Una cadena a su bebecita Amor ¿En serio? Si amor Vea ¿Qué? Puta droga Joder, las drogas Las drogas son muy malas Con tus héroes ¿Puedes conseguir novias Si estás todo monstruo? Ah, caray Eso sí me interesa Cuando el callado del salón Te toca la espalda Y te dice Pide permiso para ir al baño Y no regreses Tú me caes bien Oh, pitufo Conviene muerte Te dije, mi amor Que cuando nevara Haríamos un mono de nieve Ay, Dios mío Extraño Lo prometido es deuda Pero, por Dios Que me voy a poner a llorar Que no hay nada más fuerte Que el poder de El amor ¿Qué te gusta más? ¿El ser o la Navidad? Buena pregunta La Navidad Porque es más Más seguido Hombre, es una vez al año Pues lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo ¿Vale? Adiós, gente Hasta otra ¡Gracias!